La declaración política de los integrantes de la mesa de activa, este es un proyecto que es parte de un proceso de ampliación, de utilización de nuestros espacios, pero también es parte de la conmemoración del centenario de nuestra constitución, es la librería del centenario, es la librería que conmemora el centenario de nuestra constitución. No teníamos en el Senado de la República un espacio para que las y los señores senadores pudieran comprar un libro, encargar un libro, y también un espacio de cafetería para nuestros visitantes y un espacio que nos permite tener una mejor forma de convivencia en el Senado. Este es un proyecto que se suma a lo que hemos venido construyendo con la Junta de Coordinación Política y quiero agradecer sobre todo a sus integrantes en la mesa directiva la sensibilidad, el apoyo para este tipo de proyectos, creo que hemos encontrado un buen espacio para tener la librería del Senado. Por supuesto agradecerle al señor Santiago Pérez Porrúa la disposición, aceptó de inmediato nuestra invitación a instalarse en nuestra sede, a prestar este servicio tanto de venta directa como también de encargo, y le damos la bienvenida a una casa editorial de enorme tradición en nuestro país, la más frica y la más prolífica que existe en nuestro país, que hoy tenemos el privilegio de tener y de albergar en el Senado de la República. Muchísimas gracias a la editorial de Porrúa.